¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo el test de qué casa de Hogwarts soy. Bueno, de hecho yo ya sé cuál casa soy, pero ¿qué pasa? Una vez hice un quiz y me salió una casa y después hice el oficial de Wizarding World y me salió otra casa. No les voy a decir cuál es, así mantengo un poco el misterio. ¿Qué pasa? Estuve viendo el canal de Dani Aquelarre, el Aquelarre de Dani, perdón, y ella mostró una página donde está el test completo de Wizarding World para ver qué casa sos. Porque ¿qué pasa? En la página de Wizarding World está un test más recortado, en cambio en estas tiene todas las preguntas que te pueden salir. Entonces voy a hacer este test y así vemos si soy de una casa o de la otra. Porque me siento un poco en el medio, ¿vieron? Así que vamos a hacer eso. Mientras voy a estar dibujando... todavía no sé por qué no... el dibujo todavía no existe, pero calculo que voy a hacer yo con ropa de Hogwarts y vamos a ver. Al final voy a colorear según la casa a la que pertenezca, así mantengo un misterio. Quiero aclarar también que cuando hice el test de Wizarding World también grabé el audio y todo, pero el dibujo iba a ser los personajes de Harry Potter con Pokémon. Bueno, no me gustó mucho cómo quedaron y los volví a hacer, pero me olvidé de grabarlo. Así que probablemente suba esos dibujos a Instagram, así que sígueme ahí en lucas-a-arts y ahí van a poder ver esos dibujos después. Pero bueno, vamos a comenzar porque si no se va a ser eterno esto. La primera pregunta es ¿Amanecer o anochecer? Yo creo que voy a elegir el amanecer por todo lo que significa tal vez, como un renacimiento. Si bien el atardecer es mucho más bonito y más romántico, a veces puede ser un poco nostálgico, así que voy a elegir amanecer. Esto está en inglés así que se los estoy traduciendo ahí por el momento. ¿Bosque o río? Bosque. No hay por qué. ¿Luna o estrella? Estrellas. Me encantan las estrellas. ¿Qué cosa odiarías más que te llamaran a la gente? ¿Ordinario, ignorante, cobarde o egoísta? Creo que ignorante. Es algo medio fulero que te digan ignorante. Bah, cualquiera de las anteriores también, ¿no? Pero depende del contexto. Cuando fallezcas, ¿qué te gustaría que la gente hiciera al escuchar tu nombre? ¿Te extraña pero sonríe? ¿Pide más historias sobre tus aventuras? ¿Piensa con admiración en tus logros? ¿O no me importa lo que la gente piense de mí después de muerto? Lo que cuenta es lo que piensen de mí mientras esté vivo. Estoy entre la primera y la última. Porque es lindo que la gente te recuerde con una sonrisa. Pero creo que voy a ir por la última porque cuando esté muerto ya voy a estar muerto. O sea, no me va a afectar en nada lo que piensen o digan de mí. Además, no sé, si fuera un fantasma tal vez me importaría, pero no tengo planes de ser fantasma recorriendo los pasillos ahí. No, si vamos por la última. No me importa lo que la gente piense de mí. Siguiente. ¿Cómo te gustaría ser conocido en la historia? ¿Como el sabio, el bueno, el grande o el audaz? Le puse la traducción de Google, pero voy a ver cómo es en inglés porque a veces en inglés es mejor. The wise, the good, the great o the bold. El bueno. Así, a secas. Dada la elección, ¿preferirías inventar una poción que te garantice? A. Amar. B. Gloria. C. Sabiduría. O D. Fuerza. Sabiduría. Como dice la frase, ¿no? Daría... ¿Cómo es la frase? Daría todo lo que sé por saber un 1% de lo que no sé. ¿Algo así era la frase? Bueno, pero sí, creo que el conocimiento es la base de todo, ¿no? De ser mejor en muchos aspectos y la sabiduría es lo que nos va a llevar adelante. Así que sí, me gustaría inventar una poción para conocer más sobre muchas cosas que ignoro. Porque cada cosa en el mundo es un universo, ¿vieron? Tipo... Si te dedicas a la música, es un universo. Y dependiendo del instrumento, son mundos distintos. Si te dedicas al arte, también. Si te dedicas a la medicina, también. Si te dedicas a la ingeniería, también. Todo es un mundo aparte, ¿no? Y es fascinante. Una vez cada siglo, el arbusto Flutterby produce flores que adaptan su aroma para atraer a los incautos. Si te atrajera, olería a... 1. Una chimenea crepitante. 2. El mar. 3. Pergamino fresco. O 4. Hogar. La chimenea, como que me huele a humo y a sirvizas, así que no. 1. Pergamino fresco. No sé. No, nunca abrí un pergamino fresco. Me encanta el olor a los libros nuevos. Como que es muy rico. 2. El mar. Mmm... No, no. Y hogar. Y depende cómo huele a tu hogar. No, yo no encuentro un olor distintivo a mi hogar. Si bien uno lo reconoce, ¿no? Como que al entrar ya... Estás tan... Con el olor a tu hogar que... Ya ni lo sentís, no sé. Así que creo que voy con pergamino fresco. Siguiente. Se colocan 4 copas delante de ti. ¿Cuál elegirías para beber? 1. Líquido espumoso, espumoso y plateado que brilla como si contuviera diamante en polvo. 2. La bebida suave, espesa y ricamente morada que desprende un delicioso olor a chocolate y ciruelas. 3. El líquido dorado tan brillante que hace daño a la vista y que hace bailar las manchas solares por toda la habitación. 4. El misterioso líquido negro que brilla como la tinta y emite vapores que te hacen ver extrañas visiones. Upa. Difícil. Creo que me voy a ir por la que parece menos letal. La otra parece como si estuvieras por tomar pintura, ¿no? Así que creo que me iría por la bebida suave, espesa y ricamente morada que desprende un delicioso olor a chocolate y ciruelas. Si bien no me gustan las ciruelas, parece la menos letal. La que tiene menos tóxicas. ¿Qué tipo de instrumento agrada más a tu oído? ¿El violín, la trompeta, el piano o el tambor? El piano. Me gusta mucho el piano, me encantaría aprender a tocarlo mejor. Sé lo básico, muy muy básico. No soy pianista, lamentablemente, pero me encantaría. Envidio mucho a los pianistas. Más a los que leen a primera vista todo, que son muy grosos. Los admiro. Vamos a la siguiente. ¿Entras en un jardín encantado que sería lo más curioso de examinar primero? Uy, leí muy mal esa pregunta, pero bueno. ¿Qué es lo que me gustaría examinar primero en un jardín encantado? 1. El árbol de hojas plateadas que da manzanas doradas. 2. Los gordos hongos rojos que parecen estar hablando entre sí. 3. El estanque burbujeante que cuyas profundidades se remolina algo luminoso. 4. La estatua de un anciano mago con un ojo extrañamente centelleante. Creo que me voy a ir por los gordos hongos rojos que parecen estar hablando entre sí. Ver cositas así que se están moviendo y que parece que están hablando, eso me llamaría mucho la atención. Creo que después iría por el árbol porque de plateadas y de manzanas doradas no se puede ser peligroso. Hay que ser muy cautos. Siguiente. Se colocan cuatro cajas delante de ti. ¿Cuál probarías y abrirías? A ver, ¿cuáles son las cajas? 1. La pequeña caja de Carey adornada con oro dentro de la cual una pequeña criatura parece estar chillando. 2. La reluciente caja negra sabache con una cerradura y una llave plateada marcada con una runa misteriosa que sabes que es la marca de Merlin. 3. El cofre de oro adornado de pie sobre pies con garras cuya inscripción advierte que tanto el conocimiento secreto como la tentación y soportable se encuentran en su interior. 3. O4. La pequeña caja de peltres sencilla y sin pretensiones con un mensaje rayado que dice solo abro para los dignos. La última la descarto porque eso de solo abro para los dignos. Ay, disculpe usted señora caja, ¿quién se cree que es? La de la criatura chillando, no gracias, no me voy a atrever. Me llama la atención la de conocimiento secreto y tentación insoportable, pero puede ser muy peligroso eso de tentación insoportable. Así que me voy a ir con la segunda. La reluciente caja negra sabache con una cerradura y una llave plateada marcada con una runa misteriosa que sabes que es la marca de Merlin. Uno de los grandes hechiceros que es de Slytherin. Va, fue de Slytherin, mejor dicho. Sigamos. Un troll se ha vuelto loco en el estudio del director de Hogwarts. Está a punto de aplastar y rasgar varios objetos y tesoros irreemplazables. ¿En qué orden rescatarías estos objetos del club de trolls si pudieras? Uy, acá hay un montón. ¿Qué rescataría primero? Ah no, ¿en qué orden rescataría estos objetos del club de trolls? Uf. Una cura casi perfecta para la virola de dragón. Ah, pero me deja elegir solo una. No me deja poner en orden, así que bueno. Lástima ahí. Una cura casi perfecta para la virola de dragón. Ah, ya entendí. Me pone los... Todo en un orden específico. Ajá. Una cura casi perfecta para la virola del dragón. Luego los registros de los estudiantes que se remontan a mil años. Y finalmente un misterioso libro escrito a mano lleno de extrañas runas. Creo que haría al revés. Lo primero que elegiría sería... El libro escrito a mano lleno de runas. Después una cura casi perfecta para la virola del dragón. Porque bueno, es casi perfecta. Pero bueno, es importante también. Y por último, el registro de los estudiantes que se remontan a mil años. Que tipo de mí, que me importa eso. No, no tengo una hostilidad muy fuerte. Siguiente. ¿Con cuál de los siguientes te resulta más difícil lidiar? Hambre, frío, soledad, aburrimiento o ser ignorado? Descarto el frío porque me gusta mucho el frío. Así que simplemente me pondría más ropa. Soledad. No me molesta la soledad, la verdad. Disfruto mucho estar solo y mi tiempo solo. Es de oro. Aburrimiento. Del aburrimiento surgen muchas cosas creativas. Así que no me es difícil lidiar con eso. Ser ignorado. Sí, es muy difícil para mí lidiar con eso. Creo que estoy muy acostumbrado a que me ignoren a veces. Pero creo que aprendí a poder vivir con ello. Son cosas que pasan. No pasan por maldad ni nada por el estilo. Así que creo que cada vez lidio mejor con eso. Así que vamos a ir con lo básico. El hambre. Cuando yo tengo hambre tengo que ir a comer. No puedo estar sin comer todo el día. No entiendo a la gente que no desayuna. Que está. Dice. Ay no desayuné ni almorcé. Y son las 5 de la tarde. O sea. ¿De qué vivís? Necesitas la comida para poder tener energía. Es el combustible de nuestro cuerpo. Así que coman. Coman todas sus comidas que es lo más sano. Así que no. No puedo lidiar con el hambre. ¿Cuál preferirías ser? ¿Envidiado? ¿Imitado? ¿De confianza? ¿Alabado? ¿Apreciado? ¿O temido? Creo que preferiría ser de confianza. No me interesa que me envidien o me imiten. Ni ser alabado o apreciado. Ni mucho menos temido la verdad. Me gusta que la gente pueda contar conmigo. Si pudieras tener algún poder. ¿Cuál elegirías? ¿El poder de leer la mente? ¿El de la invisibilidad? ¿Fuerza sobrehumana? ¿Hablar con los animales? ¿Cambiar el pasado? ¿O cambiar tu apariencia a voluntad? Ya ni me acuerdo que había contestado en esta pregunta. Siempre me interesó el tema de leer la mente. Más que nada cuando era adolescente. Porque es como... Al ser gay, nunca sabes quiénes están pasando por lo mismo que vos o por algo similar. Y más si había algún chico que te gustaba. Y decías... Ay, pero si es heterosexual, ¿qué pasa? Siempre me gustó más que nada por eso leer la mente. Creo que hoy en día ya no. Está bueno porque te haría poder sobrepasar algunas complicaciones con algunas personas de manera más rápida. Porque sabrías que estás pensando. Y podrías salirte mejor con la tuya en algunas situaciones. Nada malo, nada de manipulación ni nada por el estilo. No se equivoquen. Así que creo que ya no me interesa tanto hoy en día. Ser invisible... No le encuentro ninguna utilidad. Si sos un espía, sí. Si no... O un ladrón también, ¿no? Pero no, a mí no me interesa. Fuerza sobrehumana está interesante porque... Podés levantar cosas sin ningún esfuerzo. Ya después de los 30 me van a entender. El poder hablar con los animales es muy bonito. Tampoco creo que sea de mucha utilidad. Más que para poder sanar tal vez a los animales o poder ayudarlos mejor. Eso está bonito. Cambiar el pasado. Uff... Sabes que hay muchas cosas que... Que estaría bueno ver que... Más que nada por curiosidad me gustaría ir al pasado. Cambiar las cosas y ver qué afecta al futuro, ¿no? Tipo... A ver qué pasa. Ir como él jugando con eso, ¿no? Estaría muy divertido. Pero la verdad que no... No me arrepiento de nada que haya pasado en el pasado. Como para ir a cambiarlo. Me parece que... Es lo que nos hace quienes somos, ¿no? Si bien me gustaría cambiar algunas cosas, pero tampoco es nada grave. Y por último, el poder de cambiar tu apariencia a voluntad. Eh... Qué interesante. Mmm... No estoy 100% conforme con como soy físicamente. Me gustaría por ahí poder cambiarme el color de pelo o la forma del pelo. Sería muy divertido eso. Pero el hecho de cambiar tu... Tus facciones y cosas así es como que ya no sabes quién sos, ¿no? Como que te debe cambiar eso. Uy, está re difícil. Antes la vida respondió re rápido esto. Vamos a elegir hablar con los animales. Ya fue. Me encantaría la telequinesis. Ojo. Poder mover los objetos con la mente es mi poder favorito y me encantaría tenerlo. Pero bueno, creo que no existe. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más esperas aprender en Hogwarts? Aparición y desaparición. O sea, poder materializarse y desmaterializarse a voluntad. Oh. Cómo me ahorraría dinero en transporte público. Siguiente. Transformación. Convertir un objeto en otro objeto. Está interesante también. Estaría bueno también poder transformar algunos objetos. Volar en una escoba. Uff. ¿Quién no le gustaría volar en una escoba? Y también me ahorraría plata en transporte. Pero sería más lento que desaparecer y aparecer, ¿no? Y además me dan miedo un poco las alturas. Así que no sé cómo lidiaría con el vértigo arriba de una escoba. ¿Maleficios y hechizos? Sí. Porque hay muchas cosas que aprender ahí. ¿Todo sobre criaturas mágicas y cómo hacerse amigos y cuidar de ellas? Sí. ¿Secretos sobre el castillo? No tanto porque no existe. Así que... Bueno, si existiera... Sí, estaría bueno pero tampoco es algo que me interesaría mucho. ¿Cada área de la magia que pueda? Sí. ¿Cada área de la magia que pueda? Voy a elegir esa última opción. Quiero aprender todo. Quiero poder volar. Quiero aparecer. Quiero tener hechizos. Quiero ser un vago. ¿Por qué? Porque puede ser real. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes te gustaría estudiar? Centauros, duendes, gente del mar, fantasmas, vampiros, hombres lobo o trolls. Los centauros me parecen muy interesantes dentro del mundo de Harry Potter. La gente del mar también es muy misteriosa. La gente del mar también es muy misteriosa. Y los vampiros... No recuerdo los vampiros en Harry Potter. No me acuerdo ninguno. Si son como crepúsculo, interesante. Creo que voy a poner centauros porque son muy interesantes. Siguiente pregunta. Tú y dos amigos tenéis que cruzar un puente custodiado por un troll de río que insiste en luchar contra uno de vosotros antes de dejaros pasar a todos. ¿Qué es lo que harías en esta situación? Primero, intentar confundir al troll para que los deje pasar a los tres sin pelear. Segundo, sugerir hacer un sorteo para decidir cuál de ustedes peleará. Tercero, sugerir que los tres peleen sin decírselo al troll. O cuatro, ser voluntario para luchar. Yo intentaría confundir al troll para no tener que luchar en absoluto. Siguiente pregunta. Uno de tus compañeros de casa ha hecho trampa en un examen de Hogwarts usando una pluma de autoortografía. Ahora es el primero de la clase en encantamientos, superándote a ti en el segundo lugar. El profesor Flitwick sospecha de lo sucedido. Te lleva a un lado después de su lección y te pregunta si tu compañero de clases usó o no una pluma prohibida. ¿Qué es lo que harías? Primero, miente y di que no sabes. Pero espera que alguien más le diga la verdad al profesor Flitwick. Segundo, le dirías al profesor Flitwick que debería preguntarle a su compañero de clase. Y resuelve decirle a su compañero de clase que si él no dice la verdad, usted lo hará. Uy, qué mal traducido esto es. Tercero, decirle al profesor Flitwick la verdad. Si tu compañero de clase está preparado para ganar haciendo trampa, merece que lo descubran. Además, como ambos están en la misma casa, cualquier punto que él pierda será recuperado por usted. Por ocupar el primer lugar en su lugar. O cuarto, no esperaría que le pidiera que le dijera la verdad al profesor Flitwick. Si supieras que alguien está usando una pluma prohibida, le dirías al profesor antes de que comenzara el examen. Y me falta un poco de contexto porque este compañero de casa es amigo mío o solo es compañero. Evidentemente es del mismo año. Así que calculo que somos cercanos. Así que a mí no me importa quedar en segundo lugar. Así que eso descontado. Decírselo al profesor tampoco de una. Si me viene a preguntar, creo que iría con la segunda opción. O me gustaría ir con la segunda opción. En la vida real creo que no diría nada. Pero no por mentir. Sino por, no sé. Por tonto. Lo ideal sería decirle al profesor que debería preguntar al chico en cuestión. Y yo decirle después a este chico en cuestión que se lo diga al profesor o sino que yo lo haría. Creo que eso sería lo más justo. Siempre y cuando no sea mi amigo. Si no es mi amigo no lo delataría, me parece. Un mago te confronta y dice que estás seguro de que eres un mago o bruja. ¿Qué es lo que harías? A. Preguntar qué les hace pensar eso. B. Estar de acuerdo y preguntarle si les gustaría una muestra gratis de una maldición. C. Aceptar y alejarse dejando que se pregunten si estás mintiendo. O 4. Opa, estaba con las letras no. O D. Dígales que está preocupado por su salud mental y ofrezca llamar a un médico. Yo elegiría la A. Preguntarles qué les hace pensar eso. Porque si no dice magia, no deberían saberlo. Siguiente. Siguiente. Falta poco. ¿Qué pesadilla te atemorizaría más? Pararse encima de algo muy alto y darse cuenta de repente de que no hay puntos de apoyo para las manos ni para los pies. Ni ninguna barrera que evite que caigas. Sigue. 2. Un ojo en el ojo de la cerradura de la habitación oscura y sin ventanas en la que estás encerrado. 3. Despertar y descubrir que ni tus amigos ni tu familia tienen idea de quién eres. 4. Ser forzado a hablar con una voz tan tonta que casi nadie puede entenderte y todos se ríen de ti. Bueno, dado que les dije que tengo algo de vértigo... Sí, la primera. Estar arriba de algo muy alto y no tener puntos de apoyo... Me muero. Siguiente. ¿Qué camino te tienta más? El camino ancho, soleado y cubierto de hierba. El callejón estrecho, oscuro e iluminado por faroles. El camino retorcido y cubierto de hojas a través del bosque. O la calle adoquinada, bordeada de edificios antiguos. No entiendo el camino retorcido, que es como serpenteante. A ver, dice en inglés. Twisting. Leaf through, path through woods. Y me gusta esa, la del bosque. Muy bonito. Siguiente. A altas horas de la noche, caminando solo por la calle, escuchas un grito peculiar que crees que tiene un origen mágico. ¿Qué es lo que harías? A. Proceder con precaución manteniendo una mano en la varita y atento a cualquier perturbación. B. Sacar tu varita y tratar de descubrir la fuente del ruido. C. Sacar tu varita y mantenerte firme. D. Retirarse a las sombras para esperar los desarrollos. Mientras revisas mentalmente los hechizos defensivos y ofensivos más apropiados en caso de que surja problemas. A. Proceder con precaución con la varita a mano, oculta. Atento ante cualquier problema. A. Proceder con precaución. Pero no me acercaría a la fuente del ruido a menos que sea alguien pidiendo ayuda o algo así. Siguiente. Si asistieras a Hogwarts, ¿qué mascota elegirías llevar contigo? Gato atigrado, gato siamés, gato anaranjado, gato negro, gato blanco, búho carabú, búho chillido, búho marrón, búho nevado. Ay, perdón, es que la traducción está medio fea. La traducción de google de la página, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ah, lechuza, sapo común, sapo corredor, sapo dragón, sapo arlequín, sapo de árbol de tres dedos. Me llevaría un gato y yo tengo mi gata negra, luna. Tenemos también a agata. Creo que a agata le gustaría más Hogwarts en realidad. Es media tigrada con gris. Pero me gustan los gatos negros también. Ah, me gusta todo tipo de gato. Eligiré a cualquier gato, sí, pero le pongo gato negro por luna. Siguiente. ¿Qué color elijo? Blanco o negro. Negro. ¿Cara o corona? Ah, cara o cruz de una moneda. Cara. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Bueno. Esa fue la última pregunta. Voy a hacer clic en los dibujitos que tiene arriba la página. O sea, si ustedes le ponen a hacer clic se quitan los porcentajes y si los volvés a hacer clic van a aparecer los porcentajes. Yo lo saqué para que sea toda una sorpresa. Y ahora voy a hacer clic y voy a ver a qué casa pertenezco. Bueno, tengo 10% Slytherin, 24% Gryffindor, 26% Hufflepuff y 39% Ravenclaw. Así que así es, la página de Wizarding World no me mintió, soy de Ravenclaw. Así que ahora vamos a poner los colores de Ravenclaw en mi uniforme y también su escudo. Bueno, tengo calor porque estoy con el ventilador apagado para poder grabar y que no haya mucho ruido en el micrófono. Así que ahora voy a terminar el video y lo voy a prender. Si son más largos de lo esperado, perdonen, media hora. Uff, espero que no me maten. Espero que lo hayan usado de podcast. Bueno, soy Ravenclaw y para el que no sepa les leo algunos datos sobre Ravenclaw en lo que termina el video. Bien, datos curiosos. Esto está en Wikipedia. Así que lo leemos así a la rápida. El jefe de la casa en el momento de los eventos de Harry Potter era el profesor Flitwick. Que era el que daba los encantamientos con la varita. Color representativo azul y bronce. Animal representativo el águila. Aunque algunos lo asocian con los cuervos y han puesto cuervos. La casa originalmente tenía a un águila como animal representativo. La fundadora fue Rowena Ravenclaw. El fantasma de la sala común es Elena Ravenclaw, conocida como la dama gris. Que era hija de Rowena Ravenclaw. Spoiler alert. Cualidades requeridas para la casa. Inteligencia, curiosidad y sabiduría. Una mente dispuesta y creativa. Como les digo, la casa a la que pertenezcas no solo quiere decir que vos tengas esas cualidades. Sino que son cualidades que buscas y que admiras también. La localización de la sala común de Ravenclaw es en la torre de Ravenclaw o torre oeste. En el séptimo piso del castillo. A un lado de la torre este o torre de Gryffindor. Está bien alta con una vista hermosa de todo. Así que me encanta. El guardia de la entrada es una puerta sin picaporte. En la que una aldaba con forma de águila formula preguntas y acertijos. Para que puedas entrar. No siempre es la misma pregunta ni el mismo acertijo. Así que es necesario dar la respuesta correcta para que la puerta se abra. De lo contrario tendrías que esperar a que otro estudiante o profesor la resuelva por vos y entrar. Ahí yo me vendría muy mal. Me quedaría fuera siempre. El elemento de Ravenclaw es el aire ya que se asocia con la creatividad y la sabiduría. Dos características fundamentales de la casa. Significado del nombre, garra de cuervo. Aunque en la versión francesa se llama literalmente garra de águila. Una inteligencia se limita desde el mayor tesoro de los hombres. Se considera la frase que resume el espíritu de la casa. Se es un Ravenclaw cuando se posee una mente hábil y dispuesta. Grandes habilidades intelectuales y gran aprecio por el arte. Y si, ese último soy yo. No me considero una persona muy culta ni muy intelectual. Creo que estoy por el nivel medio, no sé. Pero me gustaría ser más conocedor. Así que, bueno, eso fue todo por hoy. Me gustaría hacer también las otras casas. Porque también hay otros quizzes, otros tests, para saber de qué casa de Ilvermorny sos. Qué patronos tenés, que ya sé cuál es. Pero me gustaría hacer también este test completo. La de la varita no me llama la atención, ya la hice. Por si no sabían, Ilvermorny es otra de las escuelas de magia que existe en el mundo. En el mundo de Harry Potter, ¿no? Y no hay nada más que decirles. Déjenme un comentario abajo de qué casa son ustedes. Les voy a dejar el link abajo para que ustedes lo hagan. Pongan, traduzcan la página al español. Se lee bastante bien. Y no hay nada más que decirles. También díganme qué libro o qué película les gusta de Harry Potter. Tienen la fortuna de estar jugando a Hogwarts Legacy. Porque yo no. Creo que dentro de 50 años voy a tener una compu para poder jugarlo. Por el momento voy a estar viendo los gameplays de otros youtubers. Así que nada, espero que hayan disfrutado el video. Que les guste el dibujito. Recuerden seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción del video. Y bueno, nos estaremos viendo para otro video más adelante. Que tengan una excelente semana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!